Ella decide cuándo es de día, ella maneja el sol, anda pintando toda la casa con trozos de crayón. Rojo a los muros, verde a lo oscuro, sillón del comedor, y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe en los vidrios, que ella no entiende bien, cómo se pierde sus hojas verdes, el paraíso aquel. Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación, un mundo nuevo, píntalo nena, pinta con crayón. Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí, un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí. Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí, un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí. No te muevas, estoy en la pantalla de América, que hoy nos vestimos de gala, porque tenemos los invitados de Recontra Lujo. Nos visitan Facundo Arana y Mito López, y para recibirlos, un conductor de otro paleta en el planeta, Fer 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 Fer, gente. ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Será en el programa de comillas! Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... Amor. Mucho arte, un aplauso para Milo López. Va a ser, perdón. No lo quiero interrumpir En plena creación Gracias Qué alegría, finalmente Qué ganas que teníamos que estés acá Yo también, muy contento Muy contento Hoy vamos a tener un programa especial Le explico a la gente Tenemos un invitadaso Viene Facundo Arana Que es amigo, amigo común Y Milo va a estar todo el programa Acá, haciendo lo suyo Creando una obra Que después vamos a contar Lo que vamos a hacer con esa obra Yo no lo puedo creer Yo me quedaría todo el programa así Es muy hermoso Mirá, agarro el celu Para que la gente pueda ver Mejor Ah, igual la grúa Lo está captando barro Pero mirá, mirá, mirá El tiempo real Está color, está todo ¿Te molesta que te hable Mientras te hable? No Y Milo, contame Milo Qué pesado, nene Dejate de hinchar No me molesta Para nada, al contrario Vos improvisás Viniste con una idea ¿Cómo es esto? No, estoy improvisando Pero tiene mucho que ver Con la tribuna ¿En serio? Anda ¿Por qué? Hola ¿Por qué tiene que ver con la tribuna? Contame Mi obra es figurativa Y siempre uno va mirando gente Todo el tiempo Y te queda por ahí una imagen Algo Y vos decís Acá está ¿Y qué te impactó? Yo los vi en la fila Cuando llegué Y estaban ahí Con alguno me saludé Tiene como una energía Tiene como una energía Dije Es por acá Es como una tribuna Noche al dente By Milo Loquete La que tenemos acá En la fila Eso Me encanta Esperando para disfrutar Así es Me gusta eso Bueno Milo Yo no te quiero interrumpir más Te dejo acá un rato Me voy a charlar con la gente Porque en un ratito ya vuelvo acá Ya con Facundo también Que va a estar hermoso Bueno hoy es un día muy especial Para todos Para nuestro país Hoy 18 de julio El 18 de julio Que hace 30 años Recordamos año a año El aniversario Al atentado horrible A la AMIA Una herida enorme 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 Para nuestro país Es muy doloroso Que hayan pasado 30 años Y que siga Sin resolver Sin justicia Un abrazo enorme Para todos los familiares De las víctimas Para los sobrevivientes Un abrazo enorme 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 Desde acá Hoy vivieron dos actos El 18 de julio Siempre Siempre Lo tenemos que recordar Porque es una herida Que duele mucho Para nuestro país Así que desde acá Desde Noche al Dente Y desde mi lado personal Un beso Y un abrazo Para todas las víctimas Bueno Hoy tenemos un programa Ya vieron Que arranca Muy artístico hoy Parece el Malva esto Parece el Met Parece el Guggenheim Arte chicos De lejos los vi todos No hay que entrar Que no muerden los museos Voy a hablar de esto también Mucho con Milo Porque es un gran Él habla mucho Del arte como algo Para todos Y masivo Y sacarlo de ese lugar Elitista Y nuestro invitado Que viene hoy Que va a ser como Nuestro nexo ahí Ya es la segunda vez Que viene Pero ahora viene Full full Lo vamos a ver A hacer muchas cosas Me dijo que estaba nervioso Yo no entiendo Es un auténtico Padre Coraje Si no mirá Tengo fotos Tengo fotos para mostrarte Miralo Y claro Padre Es pecado Padre Encima de ser Una bomba Un campeón Todo Arranca y te dice Bancó un segundo Que Mirá como toca el saxo No Es un asbano Es un asbano Mirá eso Y si bien No para de ascender Y ascender Ascendió tanto Tanta montaña Tanto Que ahora parece Que está en el aire Mirá Miralo ahí Está presentando Nueva funciones De su espectáculo ruso Querido Si él se pone al dente Esta noche Pero claro Que me vuelvo Un recontra loco Él Es actor Galán Músico Y cinturón negro Es buena gente Hoy se pone al dente El genial Facundo Araná Bienvenido Maestro De la De la Vamos maestro Muchas gracias Buenas noches Noche de lujo Un aplauso por favor Muchas gracias Venite acá Que estamos bien En la luz linda Si ¿Cómo andás? Yo feliz vos Es espectacular No puedo creer Que estoy en el mismo set Que este maestro No, no, no Nos dejó a todos chiquitos Si, si Ustedes se conocen Nos conocemos Pero lo que pasa Es que es tal la admiración Que le tengo A este señor No solamente por lo que Pinta Si no por lo que hace No, hace mucho Vamos a hablar mucho De eso hoy también Un montón Antes quiero contar una cosa Facundo Arana va a estar Haciendo en el aire Es como su Su nave insignia Es que es hermoso Un espectáculo Que la vez pasada Que viniste También estabas vendiendo La función del astral Pero ahora está El viernes 2 de agosto El sábado 3 de agosto Y el domingo 4 de agosto En la sala Pablo Picasso Del paseo de la planza Una sala hermosa Las entradas Las consiguen Por Plateanet Facu querido La vez pasada Que vinimos No estaba el estudio full Ahora tenemos la banda Esto es impresionante Todo impresionante Hoy tenés la full experience Así que yo te hice una cosa Capo vas a laburar Bueno vamos Preparate que entras Vamos Calentá que entras Vamos a ir a la banda Con Facu Vamos a ir a la banda Primero Banda Facundo Facu Banda Mi querido Espectacular Saluda a todos Chicos Es muy bueno Saluda a todos Ah vamos al medio Vení Facu Se va a agarrar acá Perdón Movemos Movemos Mientras Milo Locket Está pintando A ustedes los está pintando Chicos encima La tribuna Entrando al disfrute ¿No es hermoso eso? Ustedes van a decir Yo estoy Yo fui la musa Inspiradora De un cuadro de Milo Locket Vamos a cantar una canción Con Facu Acá Con la banda Que sabés qué No necesita mucha presentación Así que Tommy Tiralo Come on Take off your shoes I'll take off your shoes Girl Oh You'll give me a reason to live 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 Come on Come on Say darling You can leave your head on Just leave your head on Baby You can leave your head on You can leave your head on Última ¿Cómo dice? You can leave your head on El que el limpio era Fer Perdóname Perdóname ¿Te pasó lo mismo? Pacundo Estoy pensando con quién te puedo confundir ¿Con quién te confundes? Ah bueno dale ¿Con quién famoso te confundes? Con mi hermana Pazzi No Pero a mí siempre con Peter Lanzani ¿No tenés uno que? No ahora yo soy mucho más chico ¿No tenés uno que te vean parecido? Tipo Yo te encontré uno Juan Gil Navarro Sí Ahí tenés Pero todos los rubios entonces Porque en su época Está de la góndola En nuestra época con Horacio Cavac También Pero bueno Pero voy a volver atrás Canté con Fer Chao me voy Pero para Ahora cantaste conmigo Pero yo quiero que cante solo Porque yo tengo Ustedes saben que acá Nos gusta promocionar a los artistas Para que salgan con nuevas cosas Queremos que Facundo ahora se lance Full a la música Y yo tengo como un olfato Yo siento que Facundo Hay un tema de papo Que le quedaría pintado Anillo al dedo Fetem Fetem Y es el siguiente No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Un viejo blue Un viejo blue Me hizo recordar Recordar Momentos de mi vida Momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Sabía un feliz ¿Tú te vas? ¿A dónde vas? ¿Con la privi? Pará Reunión del consorcio ¿Qué pasó? Facundo, Arana, blues ¿O no? Sí De cabeza ¿Usted qué dice señorita? ¿Que sí o que no? Sí, sí Los grandes, los chicos, ya está Te armamos todo ¿No pensaste nunca en hacer algo? Bueno, yo sé que tocas el saxo y toda la bola Pero el blues es como que uno piensa en vos Estoy metido todo el tiempo haciendo algo con la música Pero no sé si pudiera en alguna vez Nunca voy a poder superar lo que pasó este verano pasado ¿Qué? Y estuve tocando con Oscar Kramer Claro Desarmamos un showazo en Mar del Plata Marce González lo hizo posible Y la verdad estuvimos ahí en Espacio Viamonte Sobre la costa Y estuve tocando con el que es mi héroe musical ¿Viste? Yo te lo había contado Sí, es un gran saxo feliz Bueno, es el papá de toda la gente que toca el saxo acá ¿Viste? Hablando de grandes Nos vamos a saludar ahora sí Felicitamente que ya se saludaron fuera del aire Ani, tenés el celo por ahí Ah, lo tengo acá Pará que agarro esto ¡Qué lujo! Ay, no lo encuentro Ah, en esta mesa ¿Qué tal, Milo? ¿Cómo viene esta tribuna? Muy bien ¿Cuánto le queda? Lo saca punto, lo saca jugoso ¿Cuándo una obra está terminada? Cuando la deja Acabamos de arrancar, Milo Quedan como 50 minutos Va a estar lleno Puedo empezar a ponerle punto Hacé puntillismo Puntillismo, olvídate Che, mirá que increíble Le hago a la gente Acá le acerco ¿Me va? No, no, no Es muy hermoso Es muy hermoso Le están viendo todo ¡Qué lindo! Esto es un lienzo Explícanos un poco Esto es una tela Sí Un canva Yo lo traje preparado ya con una base de pintura Para poder trabajar arriba Ah, esto es perfecto Ah, ok Para que agarre Claro, para que agarre y para que tenga contraste ¿Cómo es esto, Milo, que te escuché decir de tu misión para que el arte sea popular? Es obviamente algo que está relacionado a algo elitista y clasista de toda la vida Digo, la historia del mundo Está cambiando, está cambiando ¿Sentís que está cambiando ahora? Sí, en el mundo entero cambió el arte O sea, todos sabemos dibujar Es la primera manifestación del ser humano Claro El primer garabato Yo defiendo mucho el garabato, el primer trazo Esa primera acción Porque es donde nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra autoestima Yo defiendo mucho eso No, aparte sos un responsable absoluto Desde que te haya vuelto absolutamente popular Porque gracias a vos, tus obras y tu nombre O sea, muchísima gente Yo creo que la gente se anima a pintar Bueno, hoy te digo Nos vamos todos con un dibujo Hay papel y marcador para todos En serio lo digo Aparte es súper terapéutico En un ratito te sumás al living Pero ahora sí Bienvenido oficialmente a Paco Sarana A Noche al Deste Venga, que vaya donde estamos hoy Acá Acá Paco, querido ¿Vos sabés que este año se cumplieron 20 años de Padre Coraje? Sí ¡Guau! Impresionante ¿Cómo se hace sentir? Increíble Increíble Me hace sentir increíble Porque Padre Coraje Es algo que está presente Que me siguen hablando Me siguen diciendo ¿Cuáles son las que más te nombran de tus novelas? Todas Mirá, las de una época De chiquititas Sí Hasta Vidas robadas ¡Uh! Claro Lo que pasa es que fueron Fueron muchas Muy seguidas Muy fuertes y muy exitosas Sí, muy exitosas Nada como Muñeca Brava Ese es el top Muñeca Brava fue como Explotó todo Y fue un montón Y aparte trascendió fronteras Esa sobre todo Pero mucho Y además Nati sigue trabajando Tanto, tanto, tanto En el exterior Que entonces Está fresca todo el tiempo Y eso es espectacular Pero chiquititas Muñeca Brava Yago Pasión Morena 099 Central No todos títulos en casa De estar Padre Coraje ¡Te acordás! ¡Te acordás! Esa la veíamos Esa la veíamos Aparte siempre Acompañando a las familias ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? Maravilloso Estoy acá ¿Lo disfrutás? Estoy acá Tengo mi compa Tengo mis chicos Tengo mi casa Tengo salud Este Ahí quería ir ¿Estás bien? Porque sé que te ofendiste un poco Y con razón Con algunos portales ¿Qué es lo que pasó? No No me puedo hacer cargo De aquella persona Que Que busca un título Con Este Y Pone la palabra cáncer Cuando vos te fuiste a sacar Una lesión Precancerosa Que está buenísimo decir A ver Eso te iba a decir Facu El revisarse El ver El analizarte Y entonces ir al médico Para decirle Che me parece que O me veo esto Hay que revisarse Llegar temprano al médico Es la mejor noticia Que vos le podés dar a un médico Claro Eso fue lo que nosotros contamos Y eso fue lo que nosotros dijimos ¿Qué es un lunar lo que tenías? Es como Cuando te fuiste Una lesión Una lesión Es como ¿Sabés qué es? Es como una pequeña lesión Mirá Si podés Enfocar acá Imagínate esto Eso que ves ahí chiquitito Llegás directo Ahí está Mirá Pero imagínate Que eso Esto que ves acá Imagínate que eso No se cura No cicatriza Yo tengo una cicatrización increíble Claro Pero de golpe hay algo que no cicatriza Y no cicatriza Y no cicatriza Y un día me pique lo rasco Y no cicatriza Bueno Eso lo voy a hacer ver Claro Entonces de golpe me dicen Vamos a poner una cremita con corticoide Y de golpe me dicen Vamos a sacarlo Ahora Eso es detección temprana Y es ir a sacar algo Que puede ser precanceroso Puede que no Claro Pero que hay que sacarlo De ahí A tengo cáncer Tenemos que poder Discernir ¿Viste? Y hay gente que tiene que ser Responsable de lo que publica Se preocupó mucha gente Yo entiendo que cuando vos Googleás algunas cosas Aparece una palabra Y que por el ánimo de A vos te pagan Porque la gente cliquee Exactamente Entonces está muy bien Pero hay que tener algún cuidado Por lo menos con algunas cosas ¿Viste? Sobre todo con lo que tiene que ver Con la salud Con la salud emocional Porque Este Es importante ¿Viste? Que tengamos algún cuidado Vos sos un tipo del medio Hace años Recién hablábamos al principio De la nota La lista interminable De éxitos que tenés Pero hoy Me parece que hay un factor Que es distinto Hoy tus hijas son adolescentes Ya tienen como un acceso También Que por ahí cuando son niñas Las podés resguardar A que vean Ciertos programas Portales y demás Tengo a India Y a los mellizos ¿India cuántos tiene? Tiene 16 ¿Y los mellizos? Cumplen 15 ya Claro O sea Tres adolescentes Tres Sí Sí ¿Esto ya te cambia distinto Cuando una noticia tuya Trasciende o demás? Porque ellos tienen acceso Al instante Nacieron Con Parece que hubieran nacido Con todo claro En primer lugar Yo tengo mucha suerte Con los hijos Que me regaló Tata Dios No lo puedo Y María La verdad es que Tengo mucha suerte Tengo mucha mucha suerte Y hay cosas que las tienen Súper recontra claras En lo que tiene que ver Con Con estos temas En particular Nunca les tuve Que explicar nada Mirá Y Sí Y si vamos caminando Por la calle Y alguien se acerca A pedir una foto Al toque dice Che te la saco la foto Y nunca tuvimos que hablar Nunca fue Che Mirá puede pasar esto Nada Pero cuando nacieron ellos En el 2008 Y en el 2009 Yo estaba haciendo En ese momento Vidas robadas No 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 Claro Ya había pasado Mucha agua Bajo el puente Exactamente Y pasó mucha más Mientras ellos eran chiquititos Y María Es más reactiva Se calienta más Cuando pasan estas cosas No No también Los dos Como que lo viven Desde ese lugar No Sí Sí Pero aparte Justo Mary Es el ser más amoroso Del mundo Entonces Ante esas cosas Es Hola como están No le pasa a todo el mundo Que alguien Diga Che vamos a visitarlo Esta noche Vamos a verlo Yo quiero ir Vamos ¿Entendés? Si de repente Te vienen a visitar Y vos no lo estabas esperando No sabías que eso podía ser Entonces Darte vuelta Poder agradecer Poder saludar Poder ser No te puedo creer Que vos lo veías Hoy había un chico Que Este Estaba sacando una Eh En un volquete En un volquete Estaba sacando Algo que le servía De una puerta Y se dio vuelta Y me sacó Y me sacó De alguna tira Y vos sos Sí Y está maravilloso Poder reconocerse Poder reírse Un rato Poder en 30 segundos Tener esta sonrisa Y vos te vas sonriendo De cada una de esas Entonces Está mal eso Pero ni loco Yo lo disfruto En algún momento Fue muy intenso Claro Y eso No me daba tiempo A disfrutarlo Todo lo que lo disfruto hoy En aquel momento Tenía que hacerme cargo Todo el tiempo Ahora es como Que lo puedo disfrutar Estás cosechando Eso que sembraste Tantos años También el amor De la gente Y también es otra edad También estamos En otro momento Y yo me dedico A disfrutarlo Bueno me encanta Tenerlo a Facu acá Estás cómodo Acá en el sillón Como corresponde Amigo querido En un ratito Se va a sumar Milo Loquet Acá con nosotros Pero antes vamos Unas 10 al hilo Que están auspiciadas Por Leyva Joyas Que compra tus objetos De valor Si tenés oro Joyas brillantes Relojes o antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicado en avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 110 mil pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad Y confianza A la hora de vender Sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero De confianza Alhajas Brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas 10 al hilo Con Facundo Arana Facu querido Echari te llamó Alguna vez celoso Por tus besos con Nancy Porque Nancy Era celosa de Pablo El negro es Lo más De lo más Lo más No, no Nunca en la vida Vos sabés que Nancy Era muy celosa de él En Resistiré Sí, me lo contaba Turra Sí, me lo contaba Se vengaba Se vengaba Y al otro no le importaba nada No le movía un pelo de celo Próxima Nosotros en 099 Central Una vuelta Estábamos haciendo Escenas De cama ¿Viste? Y entonces empezamos a tirar Títulos de la revista De lo que decían en ese momento Y Nancy por ahí titulaba Una tapa Salió una tapa De una revista Y decía Duermo con el más lindo Y entonces después Hacíamos al día siguiente La escena que iba a salir Al otro día Y entonces Me daba vuelta el lleno Y decía Ahora vas a ver Lo que es dormir Con el más lindo Y nos reíamos mucho Era toda una risa constante Con eso ¿Sabés? Lo disfrutamos mucho Nos conocemos mucho ya ¿Viste? Y sí, también Desde hace tanto tiempo ¿Viste la serie Bebé Renault? No, no la vi ¿Pero sabés más o menos De qué va? Sí, sí ¿Tuviste algún fanático O fanática Medio de Bebé Renault? Sí Eh, sí Se ríe la tribuna Tuve ¿Hay una acá? Tengo Hay una acá Pero la verdad es que Bueno Seguridad Seguridad Berrotti Eh, sí Eh ¿Por qué? Incluso Incluso el El fanatismo extremo Si vos Le devolvés una sonrisa Y un abrazo a tiempo Eh, se puede manejar ¿Sabés? Eh, manejar Digo, las cosas tienen que fluir Neutralizar Fluir Sí, sí Fluir bien ¿Viste? Que, que, que Que esa persona Que, que, que admiró Algún trabajo tuyo Que te eligió Para, para que sea su ídolo Eh, se puede ir a su casa A dormir con una sonrisa A la cara Es un montón ¿Está de acuerdo? Bebé Renault ¿Está de acuerdo? Sí La tenemos en la tribuna Pero, ¿cuánto lo seguís? ¿Mucho? Sí Bastante Hace mucho tiempo Sí Pero bien Se, se, se Se, se Se entrada Se te ve Bien Ya entendiste Una sonrisa Con distancia ¿Sí? Bien Próxima Qué divertido Eh, ¿te acordás Alguna canción de Chiquititas? Todas Porque vos sabés que Vos fuiste en mi infancia No quiero hacerte sentir viejo Por eso Pero a mí hay una que dice No sé Qué me pasa contigo Claro Estoy loco Ayer solo era Y el estribillo era Y estoy loco Loca Quedé loco Loca Ni un segundo Te fuiste de mí Cha, 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 cha Y te pienso y te lo imagino que llegas Tu pelo revuelto Me besas y dices Qué loca estoy Loco por ti ¡Ah! ¡Toma! Desmayada, bebé Reno Desmayada quedó con este momento La próxima pregunta Tiene auspicio me dicen Te voy a dar una recomendación Ahora para la próxima pregunta Y es el siguiente Vení al Circo Rodas El Circo de los Famosos Siempre renovado Siempre diferente En vacaciones de invierno Perdón Tres funciones 15, 18 y 20, 30 horas Siempre en Avenida Crobara Y General Paz Entradas desde 5 mil pesos En Ticket Rodas Visita nuestras redes E informate Realiza Pardo Producciones Vení al Circo Rodas El Circo de los Famosos Siempre renovado En vacaciones de invierno Tres funciones 15, 18 y 20, 30 horas En Avenida Crobara Y General Paz Entradas desde 5 mil pesos En Ticket Rodas No podemos soñar Facu querido, próxima Un hombre de montaña Un montañista ¿Cuántas escalaste? No sé Miles ¿Estás con la próxima ya? Sí Bien Hay una duda que tengo Duda El remate justamente encaja con la pregunta Pero imagina la falta de aire Y demás No te voy a preguntar Si tuviste Te voy a poner en potencial ¿Tendrías sexo en la montaña? Mira ¿Se puede? Sí ¿Te da el aire? Sí Sí Una vez que estás ahí Claro Soy Leonardo DiCaprio Titanic ¡Ambra, King of the Wall! ¡Y adentro! Mirá Para eso también se entrena Sí Te gusta mucho, ¿no? Lo de la montaña Es como... ¿Qué para qué? No, no Carcel en la montaña No, la roca Qué incómodo No, pero escalar sí Escalar sí Sí, por favor Sí, sí Sí Lo más lindo de todo lo que acaba de pasar igual Es que mientras me hacías esa pregunta Lo único que podía imaginar Bueno, ahí está Ahí está Me la pude imaginar a Mary Y la verdad es que me acuerdo justo de ese plano ¡Qué lindo! Es maravilloso Estás hablando de... Estás loco, no puedo creerlo Eso es en nuestro país No puedo creer Eso es nuestra casa ¿Dónde es eso, Facu? Eso es el tronador Perdón, es el Frey Es ahí en el Cerro Catedral Te descolgás por atrás Te lo conté la vez pasada acá Y vas al Refugio Frey Ah, sí, el del Refugio Pero mirá lo que es esa belleza Aparte que llevaron el tron ahí Sí, sí Ahí está el puntón de la pared principal del Catedral Desde donde cuando hicimos vidas robadas Hicimos un plano con el helicóptero de control del fuego Alrededor de mi personaje Que estaba parado en la cumbre Esa puntita, el puntón ese enorme Y bueno, nada Es muy maravilloso Facu, nombraste recién vidas robadas Y bueno, obviamente hay un caso que nos está atravesando hace más de un mes Espantoso Que es el caso Loan Sí No quiero ser imprudente Pero bueno, está alrededor sobrevolando el tema de la trata O al menos lo volvió a poner sobre la mesa Lo volvió a poner sobre la mesa Sí ¿Cómo te pega a vos? Porque sé que sos una persona que queda como muy comprometida Con las temáticas que toca y que aborda Sí, mal, me pega mal como a todo el mundo Es un chiquito de 5 años No lo podés digerir Además, pasan los días y este chiquito no aparece No aparece, viste ¿Sabés qué? Igual Hay gente que sabe no soltar estas cosas Y que no va a parar hasta encontrar a los responsables Y a qué es lo que pasó Los conocemos todos a esas personas Ni los nombro para que no digan Ah, nombra al abogado Ni los nombro Pero hay gente que está agarrada así Y que ya dijo No suelto Y esto va a aparecer ¿Entendés? Pienso lo mismo Entonces yo pienso que a esa persona Que le mandamos un beso grandote Ellos Y toda la gente que labura Este, más Desde Desde las sombras Pero en el buen sentido Sí En el muy buen sentido Vancando y acompañando Sí, van a encontrar Van a encontrar la pista Ojalá que aparezca Loan bien Por favor Porque si no aparece bien Toda esa gente Que son los responsables Se lo va a poner acá Sí, sí Y además Loan en nombre de muchísimos otros chicos ¿Viste? Exactamente Exactamente Por eso lo decía Sé que aparte Estás hace años vos Trabajando con un montón de proyectos Que tienen que ver con la solidaridad Y demás Y en eso también se cruzaron ahí Con Milo Maestro No lo quiero interrumpir No sé cómo viene Si está para sumarse en un ratito Usted me avisa Cuando está en los videos Estoy casi listo Muy bien Muy bien Vamos a seguir entonces acá Con auspicio, ¿verdad? Vamos con una recomendación Cambia tu economía ya Basta de estaciones de servicio Basta de tránsito De no poder estacionar nunca De llegar tarde Elegí libertad y vientito en la cara Optimizá tu tiempo Comprándote una moto eléctrica Sanra La cargas con 100 pesos Como un celular Y vas a 100 kilómetros por hora Con 100 kilómetros de autonomía También podés tener Tu concesionaria Sanra Y ser parte del futuro Escribíles a ZunraArgentina.com.ar O llamalos al 11 44 92 44 54 Sanra es ecología en acción Elegí sin humo Mirá Sanra Vehículos eléctricos Sanra Tu independencia en movimiento Te lleva a tu destino Sanra Ecología nación Sanra Sanra Fer, perdone Sí, obvio Y por último No, sí Son cuestiones solidarias Pero que no son solidarias Son de sentido común Y yo prefiero pensar siempre Que solidaridad es otra cosa Todas estas cosas Que yo abrazo Te lo juro Son de sentido común Son de sentido común Es decir A buscar algo Que sí Tenemos que apoyar todo Bueno ¿Tenés la posibilidad De hacerlo? Sí ¿Tenés la capacidad De darte cuenta Que esto es una cosa Que con sentido común Hay que ir para adelante En este caso? Sí ¿Tenés el tiempo De poder ayudar? Sí Bueno Entonces El compromiso Sí, comprometerse El compromiso Pero es mucho más allá De la solidaridad Viste Es sentido común Tenés razón Tenés razón Lo voy a empezar a usar A partir de ahora Me gustó más Milo ¿Querés venir? Vení Milo Sumate acá Tenemos sillón Tenemos todo Después vamos a ir a ver ¿Puedo ir a mostrarlo? Sí Pará Vos que Ustedes siéntense Yo ya vengo Paso al baño Un segundo ¿Qué dice? Me parece en mi casa ¿Qué vas a hacer vivo? Ay, mira En la fila pasan cosas Totalmente Mirá lo que es esto El tiempo real Qué lindo que es Ah, es espectacular No, no Bien, lo quiero tocar No lo voy a tocar Porque no se hace eso Me parece Pero por la duda No lo hago Sí, lo podés tocar ¿Puedo? Voy a tocar un Milo Loque, chicos ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Lo vieron? ¿Tribuna? ¿Lo están viendo en el monitor? Mirá, el chavo así Está espectacular Me vengo acá ¿Sabés que hay una cosa Que une a todos los cuadros de Milo Y es una cosa Que yo me di cuenta en el tiempo Sí Después de ver cuadros y cuadros de él Cada vez que vos te parás Enfrente de un cuadro de Milo Sonreís Es verdad ¿Viste? Es verdad Transmite una alegría Pero absoluta Bueno, eso creo que tiene que ver Con lo popular que hablábamos antes Hay algo que nos atraviesa a todos Que tiene que ver con la risa A todos nos gusta reírnos A todos nos gusta disfrutar Y la verdad que un artista Que genera eso con su obra No tiene otro destino Más que unir Y ampliar E integrar Para mí sí Para mí es muy importante Yo siempre hablo Cuando me preguntan ¿Qué es lo más importante en un taller? Porque cuando hago talleres Esta semana tuve muchos talleres Ajá Y trabajo con 40, con 50 chicos Y yo siempre termino diciendo Que lo más importante Es que seamos felices ¿Viste? Y parece como mucho primero Y después darle valor ¿No? Tener el valor para ser feliz Nosotros muchas veces Nos cuesta decir que somos felices Nos cuesta vivir de manera feliz Que esa sea la aspiración Digamos Bueno, hay puntos en los dos Todos Tenemos cosas en la vida Los dos son resilientes De manera distinta Milo, vos en el 2001 Tenías una fábrica textil ¿Verdad? Sí, hasta el 2000 Fundió 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 No tenías ni para el caramelo Ni para el caramelo Ni para el caramelo Y ahí que dijiste Bueno, vos ya venías con el arte Y dijiste Ahora le meto a esto No, en realidad En realidad terminé de cerrar Para probar con la pintura Como una alternativa de descanso De todo el quilombo Que era el 2001 Digamos Y después tomé la decisión De decir Este es el camino O sea, quiero hacer esto Y en ese momento Todo el mundo pensó Que me volví loco Porque Imagínate, tenía empleados Tenía tres locales Tenía una fábrica Sí, claro Tenía una familia O sea, todo el mundo Se preguntaba ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Yo tampoco sabía Qué iba a hacer Pero Para mí fue la mejor decisión Que tomé en mi vida ¿No? Encontrarme así Saltar al vacío Encontrarme que no tenía nada Y no tenía nada que perder O sea, había perdido mucho Y no tenía más nada que perder O sea, era todo para ganar Digamos, ganar en calidad de vida Sobre todo Y ya lo creo que lo hiciste Vos sabés Milo Que cuando uno va No sé A ver si te pasa Facu Vas a ver un concierto de jazz Un saxofonista O yo voy a ver una obra de teatro Y digo Ay, qué gana de subirme al escenario Vos podés decir Qué gana de tocar el saxo Yo sé que a vos te gusta dibujar Y sé que después de haber visto a Milo Decís Qué ganas que tengo de dibujar No, al lado de él Vamos a dibujar los dos Es un montón Vamos a dibujar los dos Es un montón Vamos a jugar Es un montón Te voy a despejar acá Pará ¿Y sabés qué? Tiene auspicio Porque somos la mejor opción Para tu viaje de egresados No importa el destino Asegura tu viaje Sin sorpresas Ni modificaciones Viajá seguro Viajá con Upgrade Podés concursar Por un viaje de egresados Para vos y tu curso Anotate ya Ingresando a UpgradeTurismo.com.ar Mira Milo Vos acá ¿Están así bien? Es libre Libre Siempre tiene que ser libre Y haga lo que sienta Que haga lo que sienta Ninguna consigna Es muy amplio todo Me pongo nervioso No, es muy amplio Es el psicotécnico Perfecto Tenemos 30 segundos Para dibujar algo 30 segundos ¿En serio? Está bien Va En el aire En casa también Juegan con nosotros Yo voy más por lo abstracto ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a dibujar ahora? Y queremos ver ahora Está corriendo el contador Sí, sí Chicos Yo no me hagan conducir Estoy concentrado dibujando Ahora ¿Qué quieren? Se aprueba el psicotécnico Ahí vi Tema libre Voy a hacer uno ¿Qué más puedo hacer? Así A ver 10 segundos No nos corran Bueno, Milo ya sabemos Voy a hacer la otra Que me gusta ¿Qué es? ¡Ah! Ya está Ahí va A ver Antes de mostrarlo Antes de mostrarlo Nuestras obras de arte Ya tienen auspicio Esto es así de rápido Muy bien Atención ¿Conoce los pequeños Electrodomésticos Suono? Son una locura Son lindísimos Super premium Y a precios increíbles Tienen cafeteras Freidoras de aire Aspiradoras Exprimidoras Sangucheras dos en uno Y muchos otros más Ingresa a Suono.com.ar Para conocer Todos estos pequeños Electrodomésticos Suono Que potencian tu hogar Y si tenés un negocio O sos revendedor Suono es tu marca aliada Brindando precios competitivos Y con artículos De alta rotación Hacete distribuidor oficial De Suono Y no pares de crecer Para más info Ponete en contacto Por Instagram En Suono O por Whatsapp Al 11 2741 2911 Suono Villan Technology Me estás haciendo trampa Mientras hace trampa Facundo Arana Te recuerdo Que voy a estar haciendo En el aire En la sala Pablo Picasso El paseo a la plaza Viernes 2 Sábado 3 Y domingo 4 de agosto Las entradas por Platea Net Y Milo Milo Acá lo tengo Es la feria de arte Directo de artista Bada ¿Está bien como lo digo? Bada Del 29 al 1 El 1 de septiembre En La Rural De 2 de la tarde A 9 de la noche Y hay un banco Que ofrece 12 cuotas Sin interés Para comprar las obras Que están ahí Toda la info En arroba Milo.locket Bien Vamos a empezar entonces Con el maestro Locket Mostrando a cámara Su nueva obra Sí Yo hice un beso ¿Hay que explicar las obras maestro? No, no hay que explicar No, perfecto Pero el disco Para nosotros sí Y le puse Lo escribí Ah, el beso Me gusta que mezcló Ahora, en 30 segundos Yo hago eso Es una locura Es una locura Nos gustó a todos Aplausómetro de la tribuna Por favor Y te cae Arana Y te digo Es un dibujante A verlo Otra que Milo Muy bien Espectacular Ah, tremendo ¿Qué dice? Dice algo Para Meli con amor Meli es No le quiero decir beber reno Pero tu admiradora Hace mucho tiempo Andárselo Andárselo ¡Ay! ¡Me encuentro! ¡Me encuentro! ¡Me encuentro! ¡Me encuentro! ¡Me encuentro! Muy bueno Te da bronca Agárrenle un micrófono ahí Ya está Lo disfrutaron Hermoso No lo vendas, ¿eh? No, quedátelo Bueno, y yo Yo más básico A ver Me da vergüenza A mí A qué cámara lo muestro Dale que queremos ver ¡Ah! ¡Qué chico! ¡Está bueno! Fer, firmalo ¡A lo firmo! ¡Claro! Es de autoría ¡Claro! Es de autoría ¡Claro! ¡Vente! Chiquitito lo puse Por cualquier cosa ¡Qué lindo! Ya qué buena letra Que tenés, Fer Es lo único Que tengo bueno Uy, mira Tengo tu susto Que decía recién Qué bueno, qué bueno Qué bueno Pero Facundo Arana dijo Cuando me enojo Soy bravo como cualquiera Dejame desconfiar ¿No? Bueno, Milo No creemos Como cualquiera, no No ¿Pero por dónde te sale? Sos puteador Te quedás callado Me enojo Me enojo Y de golpe me equivoco Bla, bla, bla Y después te voy a decir Pido perdón Sí, sí, sí Pido perdón Y esta, mira Esta me gusta Milo Me encantó que lo dijiste vos Muchos chicos me dicen Yo dibujo mejor que usted Eso me pasa a vos Me pasa mucho Me pasa mucho Porque claro El arte aparte Tiene como una guachada Que qué es bueno Qué es malo Es tan subjetivo Que el que es hater Y nace hater Te puede entrar por cualquier lado Por cualquier lado Pero los nenes Es muy gracioso Que te digan eso Los nenes son muy graciosos Porque me pasa mucho En el supermercado Ajá Primero que te dicen Miloloque Te saluda así Con nombre y apellido Eso es muy bueno Eso es muy bueno Pero después me pasa Que se me acerquen Y dicen Yo dibujo mejor que usted El elefante Serio, ¿no? Sí, claro El perro me sale mejor a mí ¿Quieres que le enseñe? Ay, quer ¿Hay algo que hay que tener Para ser artista plástico? Para dibujar? Hay que animarse Para mí Para todas las cosas que hagas Tenés que tener pasión Pasión y amor Por el trabajo Creo que es lo más importante ¿Y el talento ¿Qué factor tiene? ¿Dónde se imprime el talento En un artista así? El talento es muy importante Pero más importante Es la constancia Ser perseverante ¿Viste? Luchar en la adversidad Me parece Más importante Que tener talento Yo he visto muchos artistas Con talento No trascender O abandonar Digamos ¿Te resuena, Facu, Esto en lo tuyo? Sí, claro ¿En tu oficio? Sí, claro En el nuestro Sí, sí, cómo que no ¿Cuánta gente con talento hay? Cantidades Pero también sabés que A la chispa de talento Le tenés que meter Muchísimo trabajo Muchísimo trabajo El talento es lo que uno hace Con ese talento Dicen por ahí Totalmente La pasión le gana A la inteligencia ¿Qué? Cuando pones Totalmente ¿Viste? Cuando luchás, digamos La pasión le gana A la inteligencia Es verdad Recién pensaba Que Yo que la había leído Y ¿Vos tuviste Celestino O Celestina con María? Sí ¿Quién fue? Fueron Beto Pironti Por un lado Sí Y un grupo de amigos No me interesa Porque con Milo Fue Marta Minujín Discúlpame No quiero que te sientas menos Pero un beso a Beto Pironti Y a la masa Pironti Vos no sabés Vos no sabés No sabés quiénes son Sí, tuvimos dos Tuvimos grupos de Celestina ¿En serio? Muy maravillosos ¿Pero sabías que el señor Tuvo a Marta Minujín de Celestina? No me pongo para nada celoso Mis Marta Minujines Son muy Marta Minujines Ahora Hago una luz Y me contás De cómo fue ese romance Si tu pelo se cae Y se quiebra Probá Mega Sistine Blocker con L Sistina Cucúrbita y hierro Su fórmula intensiva activa Revitaliza, repara y fortalece El crecimiento del cabello Mega Sistine Blocker Mira Se quiebra y se cae todo el tiempo Los cambios hormonales El estrés o la mala alimentación Pueden provocar la caída de cabello Nuevo Mega Sistine Blocker Con L Sistina y Cucúrbita Ayuda a bloquear La producción de la hormona DHT Disminuyendo la caída Mega Sistine Salud desde el interior Seguí disfrutando La mejor diversión Junto a Betson Tu sitio de apuestas online Sponsor de Boca Juniors Y Racing Club El único con más de 60 años De trayectoria en todo el mundo Con jackpot exclusivos Que reparten millones de pesos Casino en vivo Y las mejores cuotas deportivas De todos los eventos del mundo No lo dudes Jugar responsablemente En Betson Tu sitio de apuestas online Milo lo cargaba Facu Recienbro Contame Cómo fue Tener a Marta Milgin de Celesina Habíamos ido a trabajar A Mar del Plata Muchos artistas Hacer una obra Eran unos caballos Para un lugar de polo Unos caballos Que pintábamos En escala real Y bueno Habíamos trabajado Todo el día Y a la noche Comíamos todos juntos En un restaurante muy lindo Y yo durante todo el día La busqué a Luciana Y la La invitaba a salir La invitaba a salir Rebotaba 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 Te iba un dibujito Te tiraba un dibujito Para acá Un perrito para acá Un elefante por allí Y entonces bueno En un momento Ella le pregunta a Marta Y Marta le dice Salí Te vas a divertir mucho Es divertido Está siendo humilde Porque me parece que La frase de Marta fue Si yo tuviera tu edad Yo saldría Y bueno Y salimos Y la rompimos Anoche Y que a partir de ahí Quedamos como Como compañeros Te revolvió platos Espectacular Estamos hablando De artistas Tras artistas Y quiero traer A otra artista Que ha estado En nuestro programa Y que queremos Y admiramos mucho Que es Natalia Oreiro Y tengo casi una denuncia Para hacerte Facundo ¿Vos te sentís responsable De la fobia De Natalia Oreiro A volar? No me lo contestes ahora Porque Conejo Verde Vinos de Terror Extraordinarios De Valle de Hucó Conejo Verde Vinos tan únicos Como su creador Vinos de Terror Extraordinarios Del Valle de Hucó En Mendoza Conejo Verde Vinos tan únicos Como su creador Hola Estamos acá Perdón Estamos hablando De Natalia Oreiro Con Facundo Arana ¿Qué querés que te diga? ¿Me contesta o voy a un corte? Ah, contame Contame Bancatela, loco No tiene ninguna fobia No me hago responsable A ver En realidad lo que fue Fue una compañera increíble Estábamos haciendo Sos mi vida Y en una parte Nuestros personajes Salían a volar en un avión Porque mi personaje Era piloto Sí Nos llevaron a un lugar Pusieron un avión Así como en 45 grados Nos sentaron adentro Y era como que Como que estábamos volando A mí me dio mucha vergüenza Y le dije Esto no puede ser Yo voy a aprender a volar Y ella se ríe Y me dice Si vos aprendés a volar Hacemos las escenas Y damos vueltas en el aire Le digo ¿En serio? Sí Bueno Entonces hice el curso Hacía velocidad Súper rápida No, tampoco para aprender rápido Eso lleva tiempo No, no, no Pero hice el curso Hice todo el curso Tampoco de hacer un merengue Me recibí de piloto O sea, sabíamos Cuando terminaba el programa Y qué sé yo Hice el curso Y bueno Y ahí estás viendo A mi primer pasajero Natalia Que se subió Y estuvo espectacular Y el cámara Cagado hasta las patas Éramos nosotros No, no iban Ah, no había Estaban las cámaras fijas Iba un helicóptero Un amigo mío Iba con el helicóptero Al lado Con los cámaras Tengo amigos Y venía al lado Con el helicóptero Filmando desde afuera Y eso Éramos nosotros mismos Poníamos las cámaras Y hacíamos los planos Canta, toca, toca el saxo Actúa, te maneja Un avión Y lo podés ver En el aire Que va a estar En el paseo La plaza El Eh Dos Tres Y cuatro De agosto A las entradas queremos. Teatro Coliseo. Y a Jan y Eiras, que es el pulpo en la obra. Y solo vengan porque es un obrón y vale la pena verlo. Hay que ir, aparte paz. Sigue y sigue y sigue y sigue y la seguís eligiendo por algo es. Y Milo, querido, con Bada. Yo quiero invitar a todo a Bada. Del 29 de agosto al 1 de septiembre es una feria de arte con más de 300 artistas. Directo de artista. Eso es lo que tiene la feria, que está buenísima. En la rural. En la rural. Voy a ir, ¿eh? Ahora que estoy armando casita, voy a ir a ver si tengo obra. Ya tenés un Milo Loque. Sí, no, ya. Ahora voy a contar eso. Gracias a los chicos de Black Music por acompañarnos siempre con todos los instrumentos del programa. Vayan de parte nuestra a Niceto Vega 5647 en Palermo Hollywood. Muchísimas gracias a Carlos del Restaurante El Chiquilín en Sarmiento 1599 por acompañarnos. La tradición del bodegón porteño desde 1927, que es todo riquísimo. Se van a llevar un mel, arroba mi espíritu y libre rosé, el vino espumante extra de un rosé de Pame David, que lo pueden conseguir en arroba Helenica Group. Muchísimas gracias, los blancos, por el traje. Voy a mostrar esta obra hermosa que me hizo Milo. En realidad, tengo dos. Tengo el beso y tengo en la fila Pasan Cosas. Esto va a quedar en nuestra escenografía. Este se viene a mi casa, ya les aviso. Y este seguramente vamos a contarles pronto lo que vamos a hacer con algún fin que esté buenísimo y que tenga que ver con el compromiso. Es un lujo tener este tipo de artistas, este tipo de programas acá. Estoy feliz de haberlos recibido. Me voy a parar a saludarlos a cada uno. Gracias a todos, queridos. Muchos gracias. Un placer. Un placer recibirlos. Gracias. Bienvenidos siempre, siempre, siempre los dos. Nosotros nos vamos y, como les digo, siempre sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. Los amo. Gracias. Gracias.